Vamos a volver entonces a nuestro móvil que está postado en el hospital provincial con Pedro. La salud del gendarme accidentado. Pedro, adelante. Y decíamos, Ciro Analia, este gendarme que cayó a la madrugada aproximadamente a las 3 y media cuando no vio, literalmente no lo vio este pozo. Pero más allá del accidente, esta es una situación que podía pasar. Hoy cuando estuvimos temprano allí en el barrio, los vecinos nos comentaban, y sí, aquí hay poca luz, no está bien señalizado. Estuvo la tormenta también en las primeras horas de esta noche que tiró aún más los carteles que estaban allí, ahí en el lugar. Estaban apoyados cuando hoy llegamos a la mañana, apoyados allí en la vereda. Y este gendarme que no lo ve por todas estas situaciones y cae. Para graficarlo vamos a decir que es un pozo, como reiteramos, de vereda a vereda y de más de 3 metros. Allí en el pozo también están los caños, caños que están pasando. Bueno, este gendarme cae, no puede ni siquiera apoyar sus manos para cubrirse el rostro y golpea. Golpea, golpea brutalmente la cara contra este pozo, contra más parte del pavimento que estaba allí abajo. Pero vamos a compartir lo que nos decían los vecinos allí de calle Beruti al 2.900. Hola. ¿Cómo va? Acá. Ven acá. Ven acá. Ven ahí. Ven ahí. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Dos. Tres. Vamos. Ven acá. Sí, imaginate. La verdad que no sabía nada de ese que hay un gendarme, pero no, es terrible. Hace como un mes que está eso ahí. Vinieron, trabajaron y lo dejaron así nomás. Ahora, ¿de noche está todo oscuro acá? Y de noche a veces, a veces se porta la luz, pero está en la baliza, ahí tiene la baliza, no sé. Es peligroso si no conoces la zona. Si no conoces la zona, sí. Hace más o menos dos meses, más o menos. No, pero no le daban bolilla. Recién ahora, hará 15 días que más o menos vinieron a arreglar, pero ahora pusieron el caño, el caño ese de plástico. Pero ahora tienen que venir, no sé si vendrán a... ¿Cómo se llama? Ahí está. Poner la tierra. Y por eso, eso es lo que yo... Es un pozo muy profundo. Es profundo. No sé cuánto. Yo lo vi el otro día, pero no sé cuánto. Pero tendrá un montón. Sí, el tema es que el pozo que hicieron ahí estaba hasta parada a la hora de ayer, creo. Ayer no hicieron nada y ahora tampoco. No, pero era sabido que iba a pasar algo ahí, porque el pozo cae, ¿viste? Se caen los andanivel de esos que tienen puestos, que pusieron, los de la EPE, y no... Después queda todo oscuro. Tiene que estar con cuatro ojos, tiene que estar... No está bien señalizado esto. No, no está bien. Porque se los saca. Si no ve que le suben a la señora, tiene que poner una soga de punta y acá tiene que poner todos los ladrillos. La verdad, Pedro, es increíble porque ya no es un pozo. O sea, no es más que un pozo. Un pozo uno imagina otra cosa, ¿no? Que entra gente parada adentro que puede caminar. Es una excavación. Claro, porque va de punta a punta, Pedro nos contaba recién, está de vereda a vereda, interrumpiendo absolutamente todo. Imaginen que para que el rescate haya sido exitoso, hubo que usar una escalera para meterse y bajar. Ahora, también imaginen cómo venía y absolutamente sorprendido se encuentra el gendarme cuando cae a semejante pozo ahí en Beruti al 2900. Pedro, hay que decir algo también. Muchas veces los vecinos, como ya están acostumbrados, ya se acostumbran al pozo, van corriendo a veces las vallas para poder pasar. Hay veces que está el cartel de solo para vecinos y los vecinos lo corren, lo vuelven a mover. Los vecinos mismos, ¿no? De acuerdo a cómo ponen sus autos, lo van moviendo. ¿Esto tenía las vallas en su lugar? Claro, pero vale la pena aclarar esto, a diferencia de otros casos, Analia. Aquí es de vereda a vereda, o sea, nadie puede pasar ahí. Ni siquiera está habilitado para los vecinos, porque no pasa ni una moto, ni una persona caminando puede pasar ahí. Había unos carteles que decían solo vecinos, pero estos solo vecinos pueden caminar por la vereda, porque por la calle está esta inmensa excavación. O sea, aquí estuvo el viento, es un factor, nos comentaban algunos empleados de Aguas que estuvieron allí. Que el cartel estaba tirado por la tormenta de hoy a la madrugada. Pero más allá de eso, no había buena señalización. No está la señalización adecuada. Y encima es en una boca calle. Si venís derecho, no hay ni siquiera posibilidad de esquivarlo para otro lado. Porque se tendría que subir a la vereda. Es una situación muy, pero muy grave. Y está con vida de milagro. La consultamos a la directora del hospital provincial, cuál era la salud de este hombre, de 26 años, muy joven. Gendarme de aquí. Bueno, vamos a compartir el parte y lo que ella nos decía. A ver, la escuchamos, dale. Un masculino de 26 años llegó por la madrugada después de un politraumatismo resultado de la caída en un pozo. Bueno, lo asistimos en la guardia, está internado ahí desde la madrugada. Tiene, bueno, politraumatismo, por supuesto, por la caída. Mayormente traumatismo de lo que fue la cara. Con fractura de algunos huesos. Se cortó la lengua. Se traumatizó el cráneo, la cabeza, pero no perdió el conocimiento. Así que eso es bueno. Y bueno, por ahora estamos evaluando el resto del cuerpo por los traumatismos que tuvo. Pero en principio no hay ningún otro dato de huesos rotos o cuestiones que hayan pasado. ¿Es de gravedad los golpes que tiene este hombre en la cara? Y sí, digamos, llegar a romperte los huesos de lo que es la cara, tiene compromiso de lo que son los huesos de la arcada dentaria y demás, implican que el golpe fue de alto impacto. ¿Cómo sigue esto? ¿Va a tener que tener algún tipo de intervención? Por ahora lo están viendo los especialistas. La lengua fue suturada y lo que es ruptura de huesos de la cara están viéndolo los especialistas en cirugía maxilofacial. Para ver qué tipo de tratamiento se le da. Impresionante y qué bueno que esté con vida, ¿no? Porque le pudo haber costado la vida este accidente. No, por supuesto. O algún trauma por vida, esto de a poco se irá solucionando. Obviamente que el golpe es terrible y el dolor, no me imaginamos, y todo lo que le traerá, ¿no? Ahora, Pedro, ¿no tenía casco el gendarme? Ese es un dato que preguntábamos y no lo supieron decir, porque cuando llega acá el gendarme no tenía el casco. Estaban tratando de ver entre los médicos esa información, porque era importante, pero aquí al hospital provincial llega sin casco este gendarme. Bueno, ¿y cuánto tiempo, no?, para terminar las obras, porque muchas veces se termina de arreglar lo que aguas termina, pero como tiene intercelizado la parte de hacer de nuevo el pavimento, se demora muchísimo tiempo más. Los vecinos dicen que hace mucho tiempo que está arreglado el caño, pero sigue el pozo. Claro, sigue el pozo. Y esta situación puede ocurrir en cualquier momento, porque la iluminación hoy por la noche no va a ser buena. Es un barrio que tiene muy poca iluminación, los árboles son altos, y más allá que acomodaron estas vallas que dice peligro, en cualquier momento puede ocurrir otro accidente. Bueno, Pedro, esperemos que no sea así. Volvemos con vos en un ratito, nada más. Hasta luego. Gracias, Pedro Lévi. Miguel.